Cuentud es marchada adelante, y de abriendo la brecha al andar, con amor y el esfuerzo de todos, mi colegio futuro tendrán. Cual estrellas, fulguras, sereno, ubicado en un sitio ideal, eres fuente de dulce sabiencia, donde vengo mi sed a saciar. Por designio de un ser soberano, en Epá es un lugar cultural, y el legado de tus fundadores, oh glorioso y querido llegado. El esforo que irradia en la esencia, templo sacro de la juventud, por tu noble y constante faena, te ofrecemos nuestra gratitud. En tus claustros se forja el futuro, de personas con gran ideal, educando en cultura y valores, formaremos un ser integral. Son tus símbolos, una guirnanda, testimonios de tu identidad, tu bandera, tu escudo y tu lema, disciplina, cultura y de atar. El deporte practico con garra, compitiendo con un ideal. Las victorias comparto con gusto, las derrocan las de asimilar. Pues mira, ll tablet, tu encuentras las que nos ayudan a hacer un entwiccimiento. y de asimilar. y de asimilar. y de asimilar. Son tus símbolos, una guita, Son tus símbolos, una guita, Gracias por ver el video.